Muy buenos días a todos. Este es un mensaje para los más importantes de nuestra sociedad, para las personas mayores, para esas personas que ahora pueden estar sintiéndose solos, para esas personas que ahora han podido perder con el coronavirus a seres muy queridos. No estáis solos. Vosotros sois los más importantes de la sociedad, las personas que nos habéis inculcado los más jóvenes unos valores, unos valores que cimentaron la sociedad española y, sin duda, vosotros os criasteis en circunstancias mucho más difíciles que las que estamos viviendo ahora. Por eso, vuestro ejemplo de subsistencia, de lucha y de resistencia frente al coronavirus será clave en una crisis que, sin duda, ya ha cambiado España. Por eso yo, Javier Negre, os mando un fuerte abrazo a todas las personas mayores que estéis viendo este vídeo y recordaros, no estáis solos, me tenéis a mí y a muchísima gente más. Un abrazo fuerte.